Juego de Muñecos presenta No vino a Ridley ¿Alguien sabe por qué vino a Ridley? ¿No? Voy a seguir Peach Pikachu Pika Sonic Mario Mario Fox Wolf Falco Chubaca Presente Ladrón Presente Bueno Saquen su libro de química por favor Abran su libro de la página Página 58 Si Empieza a leer Chubaca La química es la ciencia que estudia Es la más pendeja Ladrón Callate y pon atención Continua leyendo La química es la ciencia que estudia Es la más bestia Ladrón ya compórtate por favor La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia Así como los cambios Que esta experimenta Durante las reacciones químicas Y su relación con la energía Muy bien Chubaca está ahí Lee Pacman Lee donde se quedó tu compañero Espera Antes de que lo leas voy a decir algo A ver jóvenes No quiero que le estén diciendo Chubaca No quiero que le estén diciendo bestia a Chubaca Ni que le estén diciendo Pokémon a Pacman ¿Entendieron? Si maestro Bueno, ahora si papaman puedes verlo Las agrupaciones Supraatómicas Es la más pendeja Ey ladrón compórtate Ya Es la última vez que te voy a tolerar Si sigues interrumpiendo Te vas Sigue la llena Pacman Como son gases Las moléculas Los cristales Y Nada más te la pasas diciendo Que están bien Güey Que ya Que ya te Que ya te comportes Ladrón Sigue leyendo pa' mano Estudiando su composición Y propiedades estadísticas Transformaciones Reacciones Ya Con esa mamada güey Ya Basta ladrón Te me vas del salón Te me vas del salón ¿Puedo seguir leyendo? ¿Puedo seguir leyendo? Si papaman Si me vuelven a interrumpir Me enojo Si me vuelven a interrumpir Me voy a enojar ¿Me entendieron? Si No te enojes Entonces que no me interrumpan Ya Sigue leyendo ¿La química también incluye La comprensión de propiedades? Ya te nada más Estaba haciendo pendeja Profesor Ya no voy a leer Porque no me dejas Ya Ya Pacman Tranquilo Ladrón te lo advertí Salte del salón Afuera El director va a venir por ti A ver qué está pasando aquí Profesor El ladrón El ladrón Perdón director El ladrón está interrumpiendo A todos los compañeros Este Director Esponja Pacman se enojó Porque el ladrón interrumpió Lo que está leyendo Ay dios mío ¿Qué está leyendo? Estamos leyendo Lo que es la química Muy bien Gracias Mario por decírmelo Voy a llevarme al ladrón de aquí Ven ladrón Vámonos para afuera Acompáñame A ver voy a hablar contigo A ver qué pasó director Te voy a dar una advertencia Necesitas estar bien en tus clases Porque si sigues molestando a tus compañeros Te vas a ir suspendido Entendido? No y esto no me suspende Ok, entonces quiero que sigas bien en las clases Regresa a tu clase Si Día 2 Buenos días jóvenes Buenos días Buenos días profesor Baca Siéntense por favor Voy a pasar lista Luigi Presente Fagman Presente Falco Presente Mario Presente Luigi No vino otra vez Ay ¿Alguien sabe por qué no vino a Luigi? Creo que tenía diarrea Ah bueno Voy a hacer Peach Presente JVPOP Presente Star Game of Watch Sonic 60 Este Chewbacca Presente Este Wolf No vino otra vez No vino otra vez Wario Presente Ikachu Presente Fox Presente Nadro Presente Saquen su libro de taller de lectura y reacción Abran su libro a la página 14 Empieza a leer este Pitch Voy a leer lo que se denomina sufijo 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 Se denomina sufijo a un tipo de morfema o afijo que se agrega después de un lexema Raíz Au Maestro Me está pegando el ladrón No te pegó, te dio una nalgada Pues me está pegando las nalgas Ladrón, compórtate, siéntate y deja tu compañera Sigue leyendo tú, perra Óyeme, respétame Perdón Ya, entonces sigue leyendo, pitch Los sufijos pueden ser derivativos o flexibles Ay, 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 ay Oye mi ladrón, que te está pasando Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar No, déjame A ver ladrón, compórtate, te voy a cambiar de lugar A ver Wario, cambia de lugar a ladrón Sí Maestro, pero Wario estaba conmigo Ni modo Ya ve Ya ladrón, compórtate, eh Si no le vamos a hablar al director Sigue, piche A los flexivos, ya que los Derivativos tienden a estar más cerca de la raíz Au, au Ay, ¿y ahora qué te hice? Ladrón, ladrón, compórtate Maestro, sepáralo Deja en paz a piche, piche para acá A ver ladrón, te voy a llevar con el director No, maestro, por favor Lo siento Director Esponja Sí, ¿qué pasa? El ladrón está El ladrón está golpeando a una de sus compañeras Por favor, hable con él Sí, gracias maestro, va acá ¿A quién golpeó? Golpeó a la compañera, piche Ay, Dios mío Déjame con él, voy a platicar Ay, Dios mío, piche Ya nada más, tienes toda golpeada Sí, el ladrón me estuvo dando nalgadas Y me golpeó en la cara A ver ladrón, ¿qué fue lo que pasó? Este... Yo estaba sentada en la clase de taller de lectura de reacción Yo estaba... Yo no estaba haciendo nada y esta mesa me pegó No, no te pegó Sí, de veras, a ver, pregútele ¿Tú le pegaste? No, maestro, yo estaba leyendo Y el... Ladrón me empezó a dar nalgadas Y me pegó muy fuerte en el puño de mi cachete ¿Es cierto eso, ladrón? Sí, profe, es cierto Sí, director, es cierto Muy mal, lo lamento Déjanos, piche Puede que regresate al salón Sí Ladrón, por este tipo de faltas No me queda más que... Suspenderte un día No, maestro, por favor Lo lamento, ladrón Quedas... Suspendido Vete a tu casa y te veo el día de mañana Ah, no, espero, voy a llamar a tus papás ¿Bueno? ¿Sí? ¿Papás de ladrón? Buenos días, director Blanco Buenos días, director Esponja ¿Cómo le va? Bien Necesito que vengan por acá Tuvimos un percance con su hijo ¿Y ahora qué hizo? Él golpeó a una de sus compañeras ¿Ahorita mismo vamos para allá? Sí, aquí los esperamos Gracias Hasta luego ¿Y ahora qué hizo nuestro hijo, mi amor? Le pegó a su compañera, piche Ahorita mismo vamos para allá Sí, amor, vamos Adelante Buenos días, director Blanco Hola, buenos días Buenos días, director Bob Esponja Buenos días Qué bueno que vinieron Miren, señores, tengo que hablar con ustedes Su hijo ladrón Ha estado golpeando a su compañera, piche Esas actitudes Se prohíben aquí En la escuela de juego de muñecos Y pues ya le preguntamos a él qué pasó Y estuvo nalgueando a piche Si es que esta mensa me pegó ¿Y cierto eso, director? La compañera dice que Ella estaba leyendo Y ladrón empezó a darle de nalgadas Y golpeó con el puño en la cara Ladrón, ¿pero por qué hiciste eso? Es que ella es una estúpida ¿Qué? ¿Qué? No digas esas palabras Lo siento, señores Por estas razones Su hijo ladrón Queda suspendido Un día No, no, director, por favor No lamento Lléveselo y lo vemos mañana ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Ah, muy bien Nos vemos el viernes Sí Hasta luego Adiós Vámonos, hijo Día tres El día final Good morning, boys Welcome to the class Good morning, teacher Sit down, please Thank you Ok Les voy a hablar en español Y luego en inglés Ah, bueno El día de hoy Vamos a ver Las letras en inglés Today We are going to see The English letters Cierto Ahora Vamos a empezar Va a pasar uno Un compañero al frente A decir el amecedario Please Go to The peace out Ops Se me olvidó el inglés Dios mío, oh no Blackboard Ok Sorry, boys Please, Pac-Man Pass to the blackboard Ahora comienza a decir Las letras en inglés Please Tell the letters to in In English A B C D E F G Aburres Ya cállate ¿En qué me quedé? G H I J K Me duermo Ya ladrón Cállate Si ladrón, ya compórtate Síguele Síguele ¿En qué me quedé? L M M Pokémon Pokémon Ya Ya, compórtate Sí Ladrón, guarda silencio Mira O B Q R S Ya ladrón, ya Ladrón Por favor, si no te vamos a sacar del salón, deja que tu compañero Pac-Man termine S T U V W X Y Z Sí Muy bien Pac-Man Dijiste muy bien el abecedario Pasa a tu lugar A ver ladrón, pasa al frente a decir el abecedario en inglés Ay, ahora que quiere Ay, ahora que quiere A ver, si te aburre tanto, es porque ya te la sabes A ver, ahora di las letras en inglés Yo no voy a decir nada, estúpido Ladrón, como puedes faltarme al respeto En inglés sería Tienes el abecedario de la mierda Tienes el abecedario de la mierda Tienes el abecedario de la mierda Ladrón, esa es una falta de respeto muy grave Te voy a llevar con el director No, maestro, por favor Mira, te lo voy a pasar por alto Pero si vuelve a pasar, te llevo con el director Y esta vez, no te lo van a perdonar y te van a expulsar Estás advertido Si A ver, di las letras en inglés Vete a tu lugar ladrón Quien quiere pasar a decir el abecedario? Yo A ver Sonic, pasa a decir las letras A B C I G I Ese Sonic es un marica Cállate ladrón, no me interrumpas ¿Cómo de que me calle? Ladrón, no me estás pegando el compañero ¿Cómo de que no? Es un marica Maestro, rápido, sepárenlo Mis cabellos Me está mordiendo Ladrón, ya basta Basta ladrón Esto ya fue suficiente Te vas con el director No, profesor Lo lamento Sonic, ¿estás bien? Me mordé mi brazo Vete a la enfermería Sí Director, disculpe ¿Usted sabe dónde es la enfermería? Sí, atrás del coche Sí, voy Ladrón, eso estuvo muy mal Te voy a llevar con el director Te voy a llevar con el director No, maestro, por favor, no Director, responda Sí, profesor Bomb El ladrón golpeó a otro de sus compañeros Oh, santo dios Oh, santo dios Déjalo aquí conmigo Sí Mientras tanto, en la enfermería Sonny, ¿pero qué te pasó? Ladrón, me mordí mi brazo Ay, no puede ser A ver, siéntate en la camilla Te voy a curar Te voy a poner una venda Un poquito de alcohol Para que se cure Y listo Trata de no mover mucho tu brazo Para que se cierre la herida Puedes regresar a tu salón Sí Ahí voy mi brazo Regresando con el director A ver, ladrón ¿En qué habíamos quedado? ¿De qué? Quedamos que ya no podías estar Pegándole a tus compañeros Lo lamento Pero voy a hablar con tus padres Una vez más No, director, por favor ¿Bueno? ¿Sí? ¿Papá del ladrón? ¿Y otra vez el director? ¿Puedo esponjar? Sí, señor Yo también estoy igual Necesito que vengan, por favor Es muy urgente ¿Y ahora qué hizo? Golpeó a otro de sus compañeros Ahorita mismo vamos para allá Sí, aquí los espero Ahorita vienen tus papás Ya estamos muy desesperados, mi amor Sí, mi amor ¿Y ahora qué fue lo que hizo nuestro hijo? Le pegó a uno de sus compañeros Peñeros Pero no me dijo el nombre Ah, bueno Vamos Adelante Señores Señores Buenas tardes Qué bueno que vinieron Tengo que decirles una triste noticia Su hijo sigue golpeando a sus compañeros Y la verdad Esto no lo podemos tolerar aquí en la escuela de juegos de niños ¿Y ahora quién golpeó? Golpeó a su compañero Sonic Pero no nada más lo golpeó También le mordió el brazo Lo lastimó muy feo ¿Cómo pudiste hacer eso, hijo? Es que Sonic eres una marica ¿Cómo ves? ¡Claro que no! Sonic es un compañero y lo debes de respetar Lo siento, señores Pero esas actitudes no se volverán a repetir Porque su hijo ¡Está expulsado! ¡No, Dietor! ¡Por favor! ¡No me expulse, por favor! Lo lamento, ¡está expulsado! No lo queremos ver aquí en la escuela No, Dietor, por favor, denme otra oportunidad No, señor Ya te dimos una oportunidad Dos oportunidades Y esta tercera vez ¡Te vas! No, Dietor, por favor Señor, hablen bien con su hijo Eduquenlo Y hasta nunca Adiós ¿Qué vamos a hacer con él? Ni modo, es su hijo Llévenlo a un psicólogo Llévenlo a otra escuela militar O a ver ustedes qué hacen O métanlo a trabajar Pero la escuela, aquí, ya no puede entrar Adiós Vámonos, hijo Siéntate que tenemos que hablar Mientras tanto, en la casa A ver, hijo Habíamos quedado contigo Que ya te ibas a portar bien en la escuela Ahora te expulsaron de la escuela Y ya no te van a recibir otra vez No, mamá, por favor Lo lamento Todo eso que haces es porque no quieres ir a la escuela Y si no aprendiste a respetar a tus compañeros Esas son las consecuencias ¿Y qué piensas hacer? Te vamos a llevar con un psicólogo ¿Qué? No, Diego No, mamá, por favor Lo lamento Te vamos a ayudar para que aprendas a comportarte bien Y ya después veremos si te metes a trabajar O te llevamos a otra escuela Pero con las malas referencias No creo que te vas a obtener otra escuela Primero empezaremos con el psicólogo Y por ahora estás castigado No, mamá, por favor Sí, yo también estoy muy enojado Te vas a quedar en tu cuarto Sin celular, sin televisión y sin videojuegos Entonces me voy a vivir con mi novia Tu novia tampoco te va a querer Ya vete a tu cuarto y deja de estar haciendo berrinches No, pero mi novia de los buenos No, sino ladrona, mi novia Pues ya no la vas a poder ver, estás castigado Vete, ladrón, a tu cuarto No voy a ir a esa mamada Cállate, ladrón O nos obedeces O te llevamos a un reformatorio ¿Cuál reformatorio? A un internado para jóvenes No, mamá, por favor Entonces respétanos Vete a tu cuarto Mis papás ya no me quieren Estoy tan triste Le voy a hablar a mi novia Bueno, mi amor Sí, ¿qué pasó? ¿Qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? Mis papás me castigaron No, no puede ser, ¿por qué? Le pegué a uno de los compañeros que nada más andan chingue y chingue Ay, mi amor, ¿cómo crees? Los lamento, pero se lo merecen No, mi amor, ¿te puedo ir a ver? No, estoy castigado Pero te veo mañana Solo quería hablar contigo Bueno Adiós Adiós Mi amor ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no vinieras Me brinqué por la ventana para que tus papás no me vieran Ay, qué bueno que viniste ¿Y ahora qué voy a hacer? Salte de la casa No, porque mis papás se van a enojar Tú no les hagas caso No, mi amor Ya debo de portarme bien ¿Este es eso, mi amor? Es la voz del ladrón ¿Sabes dónde está? No sé Vamos a ver ¿Ladrón, no estás en el baño? No, no, no ¿En mi cuarto? No, tampoco ¿En mi cuarto? ¡Ah, aquí está! ¡Ah! ¡Ladrón, qué hace aquí tu novia! ¿Cómo que qué hace aquí? Vino a verme Pues no podía verte porque estabas castigado Señorita, por favor Retírese, váyase a su casa Él está castigado Lo siento, adiós ¡Ladrón! Si sigues con esas actitudes ¡Pero ella fue la que vino! ¡Yo no le dije que viniera! ¡Ladrón! Quédate aquí en tu cuarto Cuando todo esté mejor Te vas Te vas a la sala Bueno, trata de ser mejor Sí, mamá Bueno, nos vamos Y piensa lo que hiciste Sí De verdad yo quiero ser bueno Pero ser malo me gana Ya veremos qué pasa Otro día Mientras tanto, estoy castigado Niños, pórtense bien Y no sufran todas estas cosas No sean como yo Sigan Como Bob Esponga Nos vemos En el próximo capítulo De Juega a los Muitos No olviden suscribirse a nuestro canal Hasta la próxima